Las precipitaciones generalizadas desde el día 16 mantienen los embalses al 82,2% de su capacidad, según la información del organismo de la Confederación Hidrográfica del Miño SIL. Tres de ellos a más del 90%, las portas en Virariño de Conso y Castrelo de Miño y Santo Estebo en Noguera de Ramuín. Los niveles del río Miño a su paso por la ciudad se mantienen con un caudal casi dos metros por encima del nivel necesario, para no anegar las zonas termales. La presa de Belle está casi al 90% de su capacidad. Gracias.